Es un problema muy grande, ya no estamos hablando de doctoritas como las que has tenido porque ahora ya es un juicio ¿Cómo que un juicio? Hoy os voy a contar como me entero de que tengo que ir a juicio por lo que me está pasando con la policía actualmente Vais a flipar con mi reacción y con la reacción de todos Hoy he empezado el día con una broma super guay Ayer por la noche se me cayó el segundo cristal de la pared Y aprovechando que estaba reventado decidimos hacerle una broma con cámara oculta al Tito Nacar Y creo que salió la mejor broma del mundo Suscribiros para más bromas Vamos a hacerle una broma a Nacar básicamente De que él ha roto el cristal por el cual... Miren Nacar, miren Nacar, perfecto, que empiece la puta broma Escondí la cámara, era un punto estratégico para que Nacar cuando entrase no lo viera Al principio solamente grabé la voz porque no quería que se enterase que todo esto era una broma Vale, acabo de básicamente esconder la cámara Y ahora mismo me voy a la parte de fuera para decirle a Nacar que me cago en la puta de que coño ha sido la del cristal A ver cómo es la acción Eh, chicos, una otra pregunta Real, creo que me estáis prácticamente vaciando No, venid, en serio, venid Buah, que se estaba liando aquí De verdad que me estáis tocando la puta ¿Quién coño me ha hecho esto? ¿Quién ha sido el subnormal que me ha hecho esto? O sea, real ¿Quién ha sido el gilipollas que me ha hecho esto? Buah, yo he escuchado un golpe desde fuera y digo, se ha caído algo No, 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 ha sido o tú Bicario, o tú Guille, o Nacar Que yo no he hecho nada, se acabo de verlo, cabrón Yo he escuchado un golpe desde fuera Nacar, Nacar, que estaba fuera con... Escúchame, esta, esta... No, Nacar, no, Nacar, entrate No, Nacar, escúchame, no, Nacar, escúchame Los únicos que no hemos sido 100% he visto al Jona, ahí A ti no te he visto con ellos Pero si estaba fuera con ellos, he venido un momento aquí y he vuelto para afuera Nacar, no me toques los huevos Te lo juro, no me toques los huevos, Nacar, no me toques los huevos Que como tiene el tiranico Eres el único que ha estado en casa Pero que no está en la habitación Eres el único que ha estado en casa, Nacar Eres el único que ha estado en casa No, estaba fuera de casa Eres la única persona que ha estado en casa Me suena, me suena, bro El único que ha podido hacer esto, eres tú Bro, te juro que... Vale, pues te lo vas a poner en mis hijos Te lo juro, te lo juro, te lo juro ¡No, no, no! ¡Se te ha caído el culo! ¡Eso te ha caído el culo! ¡Eso te ha caído el culo! ¡Hanme empastos, ten, hijo de mí! ¿Te ha sido tú o lo ha sido tú? ¡No! ¡Que me dejes por el culo, tío! ¡Que me dejéis en paz! ¡Solo nos ha caído eso, eh! ¡Solo nos ha caído! ¡Solo nos ha caído! ¡Solo, tío! He escuchado un ruido de que se había caído algo Y digo, se habrá caído algo, pero yo estaba ¡Fuera, tenando! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Se ha roto un cristal, otro cristal, no quiero entrar a esta casa maldita ¡Hala, hala, venga! ¡Qué honor! ¡Qué honor! La broma ha sido súper nueva El tráfico ha sido espectacular Y la cáncer, la creyó Y mirad cómo reaccionaron los niños Al ver el cristal roto Ari, quiero que reacciones a esto ¿Otro? ¡Qué cara de rayada! ¡Qué cara de rayada se la ha quedado, se la ha quedado la cara de... ¡Como! ¿Qué ha pasado? Tío, ya van dos ¿Qué te quieres quedar sin cristales? ¿Qué ha pasado? Pues que se ha reventado el cristal No, no, no lo había visto, eh ¿Pero cómo ha pasado? ¿Pero cuándo ha pasado, eh? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Desde cuándo viene en gracia? ¡Pero cuántos espejos ya ha roto este año? He roto dos espejos ya Voy record Cada espejo me va quitando una vida Y cuando se acaben los espejos voy a morir Pues sí ¿Lo has quitado tú esto? Eh, no lo he quitado yo, se ha caído el solo ¿Cómo? Cayéndose Ay, me da miedo No, pero ahora no se van a poder acercar a los putos cristales, niños Eh, en menos de un mes vas a morir porque es que... ¡Uuuh! Fiesta Suscribiros antes de que me muera Tenemos que llegar a los tres millones antes de que yo me muera Está muerto Pues venga, ahora a limpiar, Arta ¡Bien! Vas a limpiar tú, niña ¡A limpiar! Dios, qué risa Max, princesa ¿Cómo te echaba de velos? ¿Cómo te gusta ponerte así para que te rasque? ¿Cómo echabas de velos también meterte a la piscina? Porque mirad que tiene el maldito pelo, pelo, pelo ¿Cómo está? ¿Cómo está, princesa? ¿Te quieres bañar, princesa? ¿Qué es? No me pongas esa cara, eh Pensé a eso, pero no te lamas lo que viene a hacer No, no, no Max, Max, Max Ahora no era el momento Era un momento bonito, se supone Decidí hacer una broma súper épica a todos Tengo todos estos tatuajes Pero creo que el mejor y el más grande es justamente este Vale, se supone que hay que pegarlo al brazo Y después meterle agua ultra mega fría Vale, vale, vale Vale, perfecto ¡Eh! Se me va, se me va, se me va el tatuaje Y mantenerlo justamente así debajo del agua Durante un minuto Y es hora de quitarlo Tres, dos, uno Ya Vale Efectivamente, esto ha salido como una mierda Y bueno, 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 bueno Eh, está guapo, eh Está guapo Realmente así Si lo ves ultra mega de cerca Con un montonazo de luz Pues obviamente se ve que es falso Pero es que Ves que salimos aquí Y es que no se nota absolutamente nada En plan, si yo lo enseño en plan Mira, Tim O sea, es que no se nota absolutamente nada Es impresionante A ver cómo reacciona la gente A mí te voy a enseñar una cosa bastante, 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 bastante tocha Que me acabo de hacer Así que tienes que reaccionar ¿Estás preparada? Es una cosa en la cual Nunca en mi vida se puede borrar de mí Mirad su maldita cara Mirad su maldita cara En plan, está flipando, 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 flipando Eh, ¿qué haces? Tocándome el brazo ¿Qué haces, niña rata? Tocándome el brazo ¡No, ¿qué te has hecho? Niña rata, quítate Quítate, niña rata ¿El qué? ¿El qué? Acabo de reventar la cámara El caso de Ari es que son de mentira Joder, tío, madre de mía Y yo que me estaba ilusionando, tío El niño son más inocentes Hola, señorita Martina Señorita, 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 señorita Oye, te feo ¿Quieres un combate de boxeo o qué? Vale, vale, ¿qué quieres? Yo soy boxeador profesional Y caso Como boxeador profesional Caja tu perra Caja tu perro, por favor Me estás jodiendo el sonido del maldito envidio El caso es que Martina Como maldita mente boxeador profesional Me he hecho un tatuaje todo guapo Sí, que te lo crees Me he hecho un tatuaje todo guapo en la espalda Toda la espalda tatuada Toda la maldita espalda tatuada Mentira ¿Qué no? ¿Firmamos? ¿Quieres verlo? Sí Pues cierra los ojos Cierra los ojos Martina 3, 2, 1, ya Wow, que tatuaje Wow, super mega tatuaje Super mega tatuaje Tatuaje, tatuaje, tatuaje ¿Qué es el perro? Maldito perro ¿Qué haces Martina? No Me cago en la puta Martina Vale de nozarme maldita mente agua El agua se bebe No se lanza El agua se bebe Maldita niña Y maldito perro Martina que me he hecho un tatuaje todo guapo Eso Ah, es fake ¿Estás segura? Ostras ¿Qué? Arta ¿Qué has hecho? ¿Qué? Arta es horrible Está guapo, eh Arta Está guapo, eh Arta es horrible ¿Qué has hecho? ¿Y te crees que esto es real, Martina? Pásale el dedo Pensaba Que era real Te lo juro Es que se ve real, eh Te juro que le tiraba a la piscina Y no te tiraba por ahí ¿Qué? No, con el perro chihuahuense no, eh Vale, pero es que ¿Quién se tatúa esto, Arta? Eh, yo Porque soy un maldito youtuber superman Que freaking fucking vive al máximo Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí comiendo una regalía Es un tatuaje todo guapo Pero esto es de los chetos, chaval ¿Qué te dirás? Te vas a cañar ¿Cómo es de los chetos? ¡Nada es de los chetos! ¡Nada es de los chetos! Y yo soy el maldito puto amo De la freaking ULC ULC3 Maldito nácar Comiendo Por favor, señor nácar Uno, dos, tres Ya está, es que no duras la carta, tío Es que no duras una mierda, tío Pero bueno, ¿qué es esto? Habrá una lancha pero tengo un tatuaje todo guapo Pero la verdad es que no me esperaba Lo que iba a pasar ¿Qué tal, bro? ¿Te esperabas alguna carta? ¿Cómo que una carta? No se ha llegado este paquete, tío Esta especie de sobre, no sé Pues no sé de quién será A lo mejor es de... Es grande, es grande, es grande, 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 grande La verdad es que no sabía que era esa carta ¿Otra carta? ¿De quién? A lo mejor es de becario o de guille La verdad es que no creo porque ellos no viven aquí, ¿sabes? Ellos no son de la máxima squad Pues a lo mejor es mía, pues debe ser mía o tuya No, espérate ¿Qué creo que sé de qué es? Es de la maldita policía 100% ¡Pula, por lo peor la abré yo! ¡Eh! ¡Pero no ha cargado, pero si es mi maldito sobre! ¡Pero que soy yo! ¡Pero que me ha denunciado a mí, no a ti, nada! ¡No ha ven tu maldito sobre! ¡Que yo me quiero enterar de lo que hay! ¡Pero Nacar! ¡Pero Nacar! ¡Pero Nacar! ¡Pero Nacar! ¡Pero Nacar! ¡Pero Nacar, ¿qué haces? Pero déjeme abrir el sobre a mí, es mi sobre, ¿no? ¡Lo abro yo! ¡Lo abro yo! Es mi maldito sobre, Nacar ¡Lo abro yo! ¿Pero cómo sabes que es tuyo? Porque no sé, porque siempre que me han llegado cartas ha sido de la policía Bueno, mejor me ha llegado a mí una multa, ¿eh? No creo que te haya llegado, ¿no? ¿Qué pasa? Es que 100% es de la policía, ¿sí o no? ¡Ostras, chaval! ¿Es de la policía o no, Nacar? ¡Ostras, chaval! ¿Es de la policía o no? Sí Pues claro, si ya te lo he dicho, es que tengo dos denuncias pendientes aún con toda la que está liado ¿Qué es lo que pasa? ¡Madre! A ver, la que tienes liada ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Olo, lo, 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 lo! ¿Qué pasa? ¡Olo! No, no puede ser, ¿eh? ¿Qué? Estás jodido, ¿eh? ¿Por qué? Estás muy jodido ¿Por qué has dejado? ¡Bum! Y si estás jodido ¿Y por qué hay dos papeles sin un? Pues no sé cuál es peor, si el primero o el segundo ¿Tienes que no leas? Es que, tío, soy un maldito de graciao con la puta policía Llevo toda la maldita semana cogiendo a comisaría ¿Pero qué es lo que pone, Nacar? ¿Me puedes explicar? A ver, ¿qué empiezo? Por lo bueno o por lo malo Pues no, Nacar Vale, a ver, ¿por cuál empiezo? Yo te diría... La verdad es que... Sí, claro La buena La buena Espera, espera Espérate, antes de decirme por qué, Uy, Uy, se me está llamando... No, pero que esto es importante, tío Ya, pero me está llamando Sergio, mi abogado Ah, vale, vale, bueno, pero estoy rápido Sí, sí, sí Eh, ¿qué cojones hace Sergio llamándome? Eh, dime, Sergio Hola, ¿qué pasa? Aquí ando, que estaba justamente bloqueando y tal, ¿tú qué tal? Bien, bueno, yo bien, pero... Te llamaba porque tú tienes un par de tremebillas, ¿eh? Eh... A ver ¿Qué eres? En el momento A ver, ya sé que tengo problemas porque es que literalmente esta última semana En el lugar que he pasado más tiempo creo que ha sido en una comisaría Y mi mejor amigo de esta semana ha sido un maldito policía Sí, 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 lo sé, sí, lo sé Y tengo todo ahí apuntado Bueno, yo si tienes documento, si puedes hablar, ¿eh? Sí, sí, no, 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 no Estoy, estoy bloqueando, pero... Pero dime, le voy a decir a la gente que se suscriba Suscríbete al canal que es total porque totalmente gratis No sé qué va a decir ahora mismo Sergio, espero que tengas buenas noticias, Sergio Porque la gente se está suscribiendo ahora mismo Porque vamos a intentar llegar a los 2,6 millones ya de suscriptores Pero bueno, dime, Sergio, va Además, yo también te digo que con cuidado todo lo que hiciste Porque todo ha sido un problema Así con la policía ahora mismo ¿Cómo que en serio es un problema? Si no te... Mira, te comento Mira, me ha llegado un fax de la policía Sí Con todo esto del delito Bueno, todo lo que has tenido ahora Sí, 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 sí ¿Tú sabes? Sí Tienes un problema muy grande, ¿eh? Ya no estamos hablando de tonteritas como las que has tenido Porque ahora ya es un juicio, ¿eh? ¿Cómo que un juicio? ¿Cómo que un juicio? Sí, 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 tienes un juicio por lo de las denuncias que tienes pendientes ¿Cómo voy a tener un juicio por la puta policía? Tienes un juicio Que de hecho tendríamos que ver para ver cómo... No te digas, ¿no? Que estoy importante, ¿eh? ¿En serio? Que sí, que sí, Sergio Pero fúchame, ¿cómo no...? ¿Cómo voy a tener un maldito juicio? ¿Por qué yo te voy a tener un juicio? ¿Qué he hecho? Pues no sé, según lo que me consta ¿Qué? Te pusieron algo de un delito menor, si no me equivoco Sí Que rompiste dos coches Me sabe que rompiste tú Por tu culpa, bueno, que estás involucrado en la rotura de dos coches ¿Correcto? A ver, entre muchísimas comillas Sí, pero no En plan, yo no rompí ningún coche Ni fue culpa mía, ni nada El delito menor por el que me metieron en el calabozo Era aglomeración, creo ¿Y cuál era la otra cosa? Era aglomeración y desorden público Vale, pues eso Entonces, yo no he hecho absolutamente nada con los dos coches Pues decir que no has sido tú Pero la policía La policía La policía sí que te lo has sido Por eso Pero si está grabado, Sergio Está grabado Ya, tío Pero también tienes que entender Que parte de ello fue por tu culpa Tú te metiste ahí entre los coches Pero, Sergio, sabes perfectamente que yo no Que yo no podía salir de ahí de la segunda feria Y encima la policía Me va a acusar a mí de que Que yo he roto dos cristales de dos coches ¿O qué? Ya, ya lo sé Pero si no te hubieses puesto ahí Pues seguramente no hubieses pasado Ya, pero ¿dónde me meto? ¿Dónde me meto? ¿Me matan? Pues yo qué sé Pues salen corriendo Bueno, Sergio, vale Vale, Sergio ¿Pero qué hacemos? Mira, te digo, vale El juicio yo ya sé cuándo va a ser ¿Cuándo es? Te he hecho un mesecito, eh Esto va para largo ¿Pero sabes el día o no sabes el día? Es en septiembre ¿Y por qué no se puede hacer ya el juicio? Porque Joder, macho Encima voy a tener que O sea, voy a tener que estar Nervioso Un maldito mes entero Por las cosas que pasen Esperando que cualquier día Pueda recibir alguna llamada Alguna carta O cualquier cosa Aviso O que venga la maldita policía De hecho A mi casa Durante más de un mes Bueno, pues Es lo que toca Que también te digo otra cosa Que en septiembre Intenta Meterte en los mismos Joder Es que yo no me O sea, Sergio Escúchame Yo no me intento Meter en ningún tipo De problemas Pero es que ¿Qué quieres? O sea, me vienen Los problemas a mí O sea, yo bloqueo Mi día a día Y que pase lo que te haga Pasar y ya está Ya lo sé Pero yo lo digo Porque es que te tienen Muy fichado ¿Sabes? Dónde estás No sé si Te deben que Pinchar las llamadas Bueno, y ¿Cuándo es el juicio Exactamente? Pues es el juicio Mira Me tengo que apuntar Lo tienes en el 7 de septiembre Y la grabaré Instrucción 26 Buah Buah Encima A esa fecha de septiembre Sabes Sabes lo que Lo que sale, ¿no? Ya lo sé Sale Entonces ¿Qué voy a ir con Al maldito juicio? Ya, a ver El caso, chicos Es que A principios de septiembre Voy a sacar Una cosa Que vais a flipar Que lleváis un mundazo De tiempo Esperando Que vais a alucinar Y os va a encantar Y justo ya no se va a poder Comprar El 7 de septiembre A las 11.59 de la noche Es decir El 8 de septiembre Por lo cual Ahora mismo Estamos jodidos Porque si no Tendré que retrasar El lanzamiento Y no quiero retrasar El maldito lanzamiento Pero bueno, Sergio Es 100% seguro 100% seguro Si 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 no Te puede caer Una vuelta Vale Y de hecho Te puede caer Más 10 de cárcel Así que Vale, vale, vale Vale, vale Pues nada, Sergio Muchas gracias Voy a revisar Que me ha llegado Como una carta Con dos papeles Si, si, no Si, ya no sé Han llegado Estas dos cartas Voy a leerlas Y si eso después Te llamo, ¿vale? Vale, perfecto Venga ¡Chau! En qué maldito momento Estaba flipando Y mirar Como reaccionaron Los demás De que yo El miércoles 7 de septiembre Tengo que ir A un maldito juicio Y que pueda ir A la cárcel No, pero que No puedo ir a la cárcel Que no puedo ir a la cárcel Hola Chicos Chicos No, que me va de alta Tío Mácar Pero yo creo Es un hombre de confianza Tío Ah, si estaba aquí En confirmar Que dispone El reglamento 2016 6.73 De abril Del 2016 Ley orgánica 15 1999 Del 13 de diciembre Y el recrear El decreto No sé qué No sé cuánto El desarrollo Sí Solo te digo Tiene que mantener Una Está buscando información Por internet Y podrías ir A la cárcel ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por? Vale, chicos Eh, literal Tenemos un grave problema El caso es que El primer papel Que lo veréis ahora mismo Totalmente censurado Es de un maldito Delito Delito de menor Básicamente Y el segundo papel Es básicamente De la denuncia Bueno, de las dos denuncias Que me han puesto Por lo de los coches Y aquí al final pone El acusado tendrá que asistir Al tribunal de justicia De Barcelona El 7 de septiembre De 2022 A las 6.00 De la maldita tarde ¿Pero cómo? ¿Qué juicio? ¿Qué has hecho? Voy a... Mejor dicho Que no ha hecho Al juicio No, yo no he hecho nada, chicos Bueno, a un juicio de momento Pero con juicio ya Es que no haya más Y la buena, mira Te he dicho que había Una noticia buena Y una mala La buena Es que puedes pasar el agosto Tranquilo La mala es que Cuando viene septiembre Es que la cosa es que Los juzgados El agosto están cerrados Por eso tengo que pasar Y no voy a pasar tranquilo Porque voy a estar Todo el rato Malditamente Esperando Otra carta Esperando a que la policía Venga a casa Va a ser divertido ¿No? Agosto Está siendo divertido Podemos ir a Brasil Sí, los ser fugitivos Los podemos ir Del putísimo país Pero bueno Vamos a ver Cómo reaccionan los niños A que voy a tener Que ir a un maldito juicio Vale, ahí están las chicas Que están jugando Y con las cajas Con lo cual vamos a decírselo ya Si queréis que grabe Cómo me reúno Con mi abogado Para hablar absolutamente todo No olvidéis Suscribiros al maldito canal Que es totalmente gratis Porque si no Os lo vais a perder Eh, chicas ¿Qué hacéis? ¿Qué es esto? Esto es una cama elástica ¿Pero cómo? Abre Pero por favor ¡Abre! 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 Es una maldita cama elástica De como 5 metros ¿Dónde la vas a poner? Real que esto lleva aquí Más de como Una semana y media Dos semanas No sé dónde la voy a poner No sé quién la va a montar Pero bueno Hay que montarlo Pero no todo en esta vida Son alegrías El caso, chicas Es que tengo una noticia Bastante, bastante, bastante Rara por así decirlo Porque a ningún otro youtuber Le ha pasado Lo que me ha pasado a mí ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Y es que ya sabéis Que toda esta maldita semana Llevo más en comisaría policial Que dentro de la casa Que mis padres son dos policías Que mi hermano Imaginario Es un policía Y mi primo Está encerrado en la cárcel Del cababozo De la maldita comisaría El caso, chicas Es que Aparte de un velito de honor Tengo dos denuncias Por romper los coches Pero lo que vosotros no sabéis Chicas Es que el día 7 de septiembre A las 6 de la tarde Voy a tener que ir a un juzgado A un juicio ¿Qué? Puede ser Sí ¿Hasta ahí por qué te ríes? No sé Porque me hace mucha gracia La situación Aunque sepa que estoy muy jodido Si puedes decir que No te lo tiene gracia La verdad es que Uno O me voy a la cárcel O me voy a la cárcel O me voy a la cárcel Una multa jaladora Bastante grande Espero que sea la multa Porque a la cárcel Sí, sí Por lo cual, chicas Nada, pues Seguramente la policía Vaya pasando los días Para que vea Que no me he fugado Hasta mi maldito juicio Para que no me haya ido A otro maldito país Entonces La cosa es bastante Porque bastante 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 Dura Por así decirlo Por lo cual Voy a terminar el vlog Por aquí Muchísimas, espero que Muchísimas gracias Por ver otro pedazo de día Más Súper mega Ultra random Súper mega Ultra raro Como siempre Y como siempre digo No olvides suscribiros Dadle un pedazo de like En las redes sociales De absolutamente todo Lo habéis abajo En la primera línea de descripción Y yo soy Harta Y vive al máximo Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal